Hola amigos un saludo de nuevo con ustedes a través de su espacio pregúntale a tu naturópata esta sección nace porque después de algunos temas sobre todo en los de salud biológica surgen algunas preguntas verdad algunos lo lograron entender muy bien otros vieron nada más una parte así es que provoca la idea de hacer algunas preguntas relacionadas con la temática hablábamos recientemente de la circulación y entonces me escriben y me preguntan mire y qué es lo que realmente la provoca bueno puede ser multifactorial pero sobre todo lo que es muy reconocido son por ejemplo los problemas de la diabetes mantener un colesterol alto arriba por ejemplo de 200 de hecho en laboratorio clínico se considera sospechoso a partir de los 200 miligramos por decilitro de colesterol en sangre entonces una concentración de colesterol de 350, 400, 500 indica que puede haber un problema de circulación muy complicado de temareos, visión borrosa de verdad una fuerte incomodidad otro problema puede ser en el caso de algunos pacientes que describen estos comportamientos de estos niveles de colesterol elevado y que no solamente es el colesterol total ahí puede estar involucrado el HDL, el LDL, los triglicéridos y otras cosas más pero la falta de ejercicio es otra de las causas las infecciones o las lesiones no tratadas adecuadamente que dañan las venas en este caso por ejemplo las llagas que se presentan por los problemas de la micro circulación en esto es la obesidad juega un papel bien importante así de que algunos detalles ¿cómo saber si tengo mala circulación? me preguntaba alguien bueno cuando ya note usted entre piernas y pies cansados, hinchados, que se le presenta algún tipo de úlcera pierna o pies inquietos póngale atención piel agrilletada por ejemplo y de pronto aparece como una especie de vejiguitas es una mala seña las venas o las arterias inflamadas cuidado en esto la arteriosclerosis y la aterosclerosis juega un papel bien importante hay que estar pendiente de eso entonces para saber si tengo un problema de circulación analicemos estos aspectos ¿qué tal por ejemplo en cuanto a la comida? ¿qué es lo que uno no debería de comer? si identifica que tiene un problema de mala circulación cuídense del queso procesado los embutidos todos sabemos que no es saludable el consumo sobre todo un consumo frecuente de los embutidos y ya hemos sido bastante informados sobre de lo que hacen los embutidos y lo que le ponen a ellos razón por la que puede generarnos un problema de salud así es que hasta donde le sea posible o evite o elimine ¿verdad? el consumo de todo este tipo de cosas el uso de los snacks por ejemplo hay gente que cena con snack que almuerzan con snack o que desayunan con snack o sea solo revisemos todo lo que esto puede llevar y puede ser muy peligroso cuidado con los curtidos las margarinas las mantequillas la leche entera la leche entera la crema la leche sobre todo va saturada de un nivel de grasa bastante elevado y si hablamos de por ejemplo la crema pues mucho peor que es la grasa de la leche bueno son algunas respuestas respecto a algunas de las preguntas que ustedes han hecho a través de este espacio así es que de verdad un super saludo para todos cuídense siempre dele suscribirse a nuestras notificaciones suscríbase a link publicidad cnc y va a estar recibiendo permanentemente información que les puede servir de mucho este fue su programa pregúntale a tu a tu naturópata y por supuesto con el objetivo de siempre mantenerlos informados cuídense les saludo muy fredo martínez naturópata desde el instituto de ojos en la colonia médica en san salvador haga su cita 741491 y es whatsapp por supuesto así es que nos puede escribir cuídense saludos y hasta pronto as 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 Gracias por ver el video.